Ni un segundo más quieto, no hace falta más Suelto ya me estoy moviendo, ¿para qué parar? Ahí va la vida No voy solo, esto no es nuevo, muchas alas hay Despacio prepara un vuelo, para despegar y ahí va Se van A ver qué sabe, sabe qué sabe Y volará, volará, volará La locura mira a vida para observarla Para mirarla de arriba y echarse a volar Y ahí va La vida Ahora miro tus ojitos y los quiero más Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va La vida A ver qué sabe, sabe qué sabe y volará Volará, volará A ver qué sabe, sabe qué sabe y volará Volará, volará A ver qué sabe, sabe qué sabe La vida No, no hay caller No, no hay Là Si me No. Gracias por ver el video. 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 Su voz de sal, ay morena, me llevando al sol. Y sintiendo que cruzo. Y sin sombra no hay realidad, sino la luz pa' qué, sino la luz pa' qué. Suena el mar, profundidad, soles que no se ven y sin sombra no hay realidad, sino la luz pa' qué. Y vuelvo. Y sin sombra no hay realidad. Y sin sombra no hay realidad, sino la luz pa' qué. Me llevando al sol, sintiendo... Que cruzo. Viene a la luz pa' qué. Sino la luz pa' qué. Viene a la luz pa' qué. Viene a la luz pa' qué. Viene a la luz pa' qué. Desde los azules viene con lenguaje cósmico, el amor. Fluye y se transmuta de una piedra hasta tu corazón místico. Viene a la luz pa' qué. 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 Uhhh... 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 Cada gota que atraviesa toda realidad, da la luz, y aunque da existencia toda capa del multicolor, un blanco plus. Uhhh... Y si te viera... Uhhh... Que antigua sos... Uhhh... Entendería... Uhhh... Tanta pasión... Astrolabios... Palabra y ser... Y si te invasão a pênz waters... Uhhh... Uooooo... Uooooan... USe... Astrolabios, palabra y ser Astrolabios, palabra y ser Astrolabios Astrolabios, palabra y ser 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 Palabios, palabra y ser Astrolabios, 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 sabes Astrolabios, palabra y ser 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 Astrolabios, compartir, Astrolabios, palabra y ser 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 Astrolabios, palabra y ser